Queridos televidentes, me place darles la cordial bienvenida a todas las noticias de farándula y de entretenimiento. Inicio contándoles que los acordeoneros aficionados brillaron en la primera ronda en el Parque Los Algarrobillos. El día de ayer, 29 de abril, las notas vibrantes del acordeón inundaron el aire del Parque Los Algarrobillos, marcando el comienzo del Festival de la Leyenda Vallenata en su versión número 57 en homenaje a Iván Villazón. El escenario fue testigo de la primera ronda de eliminatorias del concurso de acordeonero aficionado, donde 58 artistas de diferentes partes del país demostraron su talento en cuatro tarimas desde las 8 de la mañana. Ritmos como el paseo y el merengue resonaron en cada acorde, llevando consigo la esencia de la música vallenata. Y ahora les cuento que más de 1.300 hombres de la fuerza pública y organismos de socorro apoyarán a la seguridad del Festival de la Leyenda Vallenata. Con motivo del inicio del Festival de la Leyenda Vallenata, las autoridades administrativas y policiales, así como organismos de socorro, unirán fuerzas para garantizar la seguridad y tranquilidad de propios y visitantes que visitan la ciudad durante la versión número 57 del evento. En el último Consejo de Seguridad, desarrollado la mañana del viernes 26 de abril en la Sala de Juntas de la Alcaldía de Valledupar, Jorge Pérez Peralta encabezó la socialización del plan de trabajo y estrategias que desarrollarán entidades como Cruz Roja, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos de Valledupar, Ejército Nacional, Migración Colombia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Fundación Festival de la Leyenda Vallenata y demás entidades con el objetivo de garantizar las medidas preventivas durante la realización de eventos públicos y privados. Además, la Defensa Civil y la Cruz Roja aportarán 140 voluntarios distribuidos en puntos donde se hagan concursos y se genere aglomeración del público. La Fundación del Festival Vallenato también contribuirá con más de 600 integrantes del personal de logística en el marco de los concursos del Festival Vallenato. Mientras tanto, la administración del alcalde Ernesto Orozco Durán emitió los decretos para regular el funcionamiento de establecimientos de venta de bebidas embriagantes que será entre las 10 de la mañana y 4 de la madrugada, mientras que los eventos de carácter musical tendrán permiso hasta las 5 de la madrugada. El Festival Vallenato se vivirá desde hoy 30 de abril hasta el 4 de mayo. Se espera que la afluencia de ciudadanos colombianos y de México, Venezuela, Estados Unidos, entre otros países. Les cuento que el asiático más viral de TikTok está en Valledupar. Disfrutando del Festival Vallenato. Con los días de Festival Vallenato, personas reconocidas arriban a la capital mundial del vallenato. En esta era de redes sociales, quienes roban la atención de propios y visitantes son los creadores de contenido, a la par de los artistas que engrandecen el género musical. En este 2024, un personaje muy particular ha sido rastreado, incluso desde su trayecto de venida, para alcanzarlo en lugares que visite y lograr fotos con él. Se trata de un asiático que está casado con una mujer vallenata. Jeff es un hombre y es el esposo de Andrea quienes han logrado crear una comunidad alrededor de cosas cotidianas que comparten sobre cómo ha aprendido el hombre nacido en Corea a adoptar las múltiples costumbres de la cultura vallenata de su compañera sentimental. Los clips en TikTok se han hecho famosos muestran a Jeff imitando a Andrea en sus costumbres al hablar, en los modismos vallenatos, en la manera de gesticular y en las expresiones jocosas propias de una persona nacida en Valledupar. Y para terminar tengo artistas invitados el día de hoy. Queridos televidentes y el día de hoy me encuentro con artistas vallenatos, ellos son Flow Vallenato, Martín y Gabriel. Cuéntenos acerca un poco de cómo nació su grupo musical. Bueno, qué tal familia de JM, un placer, Flow Vallenato. Flow Vallenato nació en el año 2022, ¿no? ¿Verdad, Maneto? Nació en el 2022, gracias a Dios, llevamos dos años en la industria vallenata y ahí vamos poquito a poco. Y bueno, ahora vamos a dejar a los televidentes con su nuevo, reciente proyecto. El destino me dijo que ya no estás, mi atrometa sabe la verdad, de cora tú estás ausente, cuando ya moliste uno y se es presente. Hola, la nena ya no camina sola, tiene rol y no me da la hora. ¡Pandora! Emprendada en Pandora, ahora con su flodeadora, la exploradora. ¡Bravo! Queridos televidentes, esto fue todo por hoy. Nos vemos el día de mañana para más de farándula y de entretenimiento. ¡Feliz noche!